¡Vamos a enlazarnos directamente en vivo con Gabriel Torres! ¡Vamos a Gabriel Torres quien está en vivo! ¡Vamos directamente con Gabriel Torres en vivo! ¡Quién tiene los detalles! ¡Adelante Gabriel! Claudio, Carla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente me encuentro en Vista de Oro y Vista del Sol en donde, bueno, un terrible asesinato ocurrió como a eso de las 5 de la tarde. Hasta el momento el tema de Jerry Serrato continúa estremeciendo. Primeras más grande de aquí de los Estados Unidos. Muy buenas tardes, cuéntanos cuál es tu nombre. Efectivamente les saludo desde la base militar Fort Bliss donde, bueno, como recordarán el día de ayer, efectivamente les estuvimos informando acerca de los 68 soldados. Realmente me encuentro en la Inster Estatal 10 a la altura de la salida de Anthony donde, bueno, ocurrió un terrible accidente hace unas cuantas horas en donde tres personas se vieron gravemente lesionadas. Los estarán viendo a todo color y, por supuesto, en vivo. Compañeros, es todo lo que tengo hasta el momento. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Cap. Millones de personas se continúan preguntando quién era Jerry Serrato. ¿Qué es lo que pasaba por su mente al momento de entrar al hospital en donde asesinó al doctor Timothy Fort Bank? Así es, el patrimonio de la familia López está totalmente destruido. Desde celulares, carteras, incluso autos fueron los que resultaron, bueno, en pérdida total a raíz de este terrible siniestro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Gabriel Torres con la información del pronóstico del tiempo. Comenzamos. Bueno, echamos un vistazo hacia lo que son las condiciones actuales. En este momento estamos registrando la máxima de 71 grados, mientras que es humedad en los 42. Podemos apreciar que un sistema de alta presión está aproximándose desde lo que es el norte de Idaho y estará entrando hacia lo que es Texas y estará fusionándose con este otro sistema que se encuentra entrando desde lo que son Las Vegas, Nevada. Estará fusionándose con el sistema de alta presión que está localizado hacia lo que es Galveston. Cuando se fusionen, estará ocasionando un poco más de lluvias, granizo, tormentas, así como también vientos, a todo lo que es la región de Texas. En este momento echamos un vistazo a las temperaturas actuales. Podemos apreciar que el sábado estaremos teniendo una máxima en los 82, mínimas en los 62, domingo y lunes. Las temperaturas estarán incrementando un poco más. ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Es un honor poder saludarles ya en este lunes, iniciando la semana y pues bueno, acercándonos al fin de año. Reportando en directo desde la franja fronteriza. Reportando desde las cruces, Nuevo México. Reportando desde Clean, Texas. Desde la ciudad de Socorro. Reportando desde Tornillo, Texas. Gabriel Toro. Reportando en vivo desde el noreste de la ciudad. Regreso con ustedes al estudio.